Tengan presente que nosotros no vamos a responder a detribas, a ataques, a descalificaciones o a maledicencias que pudieran presentarse en estos días. Tenemos el acuerdo y la instrucción de ser respetuosos en este equipo. Nuestro trabajo lo hemos hecho. Hemos acompañado al senador Armenta en todos los municipios del estado con la seguridad de que esta valoración ya está hecha. Esperaremos a que se cumplan los plazos. Muchas gracias y buenos días. La instrucción de esperar hasta el día 10 para poder dar algún comunicado. Pero mientras agradezco la presencia de todos ustedes.